Si empezar a recibirlas del público, por supuesto, es hablar de los asuntos que tienen que ver con bandidos y en sí podemos avanzar, por lo menos en la segunda pregunta. Creo que la identificación y recuperación de los bandidos del Estado de la naturaleza bandida ha constituido un proceso de violencia de la cual estamos hablando, y aún las dificultades normativas persisten. En esa labor, en la labor que necesitamos adelantar como país para lograr inventarios coactivos y reservados para poder posteriormente adjudicarnos, tener esparco de tierras como Núñez y Núñez y con las demandas que ya conocen y que se han ilustrado y claramente los expositores, ¿qué retos se evidencia para dar cumplimiento a esta tarea que ha sido inclusive solicitada a nivel constitucional? ¿Qué retos se evidencia para el presupuesto de la agencia? Bueno, pues sí solo, no tenían que ser piso. Tenían que estar acompañados de otros proyectos alrededor, que son básicamente catástrofísimos. Bonificio de la gente. Y dentro de la competencia de la agencia, el usan al vapor de piedras. Se inició, pero aún no ha tenido el desarrollo que puede tener. pero todo esto y en eso coincido con Alejandro está en cambio de momento en la política de temas que es pasar de las formas de la vida que intentan ser redistributivas a los ordenamientos sociales de la sociedad que intenta es ordenar lo que quede y esto yo quiero ser claro también no es solamente una cosa desde el gobierno el piso del proyecto en 902 que presentó los gobiernos antes era el 902 más el 03 así claro esto no es la política de esto el estado quiere el resto de la tierra para los que no tienen a ordenar la propia y ahí hay una cantidad de debates conflictos territoriales competencias interrétricas muchas cosas creo que lo que sorprende es que el gobierno haya gastado este tiempo en no presentar esos proyectos el de jurisdicción agraria por ejemplo las competencias que son legales no se van a solucionar con el 103 ni siquiera los 2 se van a solucionar con la jurisdicción agraria que está un poco parece que la sepulsa en la agenda estatal entonces yo creo que existen las herramientas pero falta la voluntad presupuestal logística y claramente español y eso es un llamado que yo hago para que la política de tierras sea dialogante con todos los sectores sociales en este primer sería normal no se acaba de llegar pero por decir aquí la preocupación es solamente la SAC y los gremios van a mantener el diálogo y debería ser un poco más inclusiva y digamos los elementos están ahí el que el gobierno no haya aceptado el plan el capítulo campesito del Plan Nacional de Desarrollo del Departamento del Campesito el que no ha firmado la declaración de poblaciones de los grandes derechos del Campesito de la ONU el que ha hubo la Nación Nacional habiendo firmado una política de reconocimiento del Campesito la Nación haya decidido cambiarla unilateralmente a un mismo momento entonces si hay una cuestión de la ONU estamos de acuerdo en que hay muchas barreras históricas logísticas presupuestales pero también siento yo que hay que tener una mayor apertura política frente a los desafíos que la política de este país demanda estando con los coeficientes de Gini tan elevados en la estructura distribución de la propiedad ¿cierto? y teniendo conflictos interédicos territoriales tan graves que pasan en el mercado que el César etcétera que debemos de racionar mucho más en lo horizontal y democrático en ese ejercicio bueno muchas gracias lo primero es que coincido plenamente con con los retos planteados por la directora en relación con la institucionalidad y está muy interesante ver los ajustes que vienen en camino dado que Pilar pregunta por las formas propositivas más que la crítica creo que pues en un ejercicio de lluvia de ideas simplemente me toca responder positivamente a pesar de los dificultades de la corrupción si en el marco de los ejercicios con veroría y participación las alcaldías municipales pueden ser brazos mucho más cercanos al ciudadano rural mientras que la agencia de los agentes construye poco a poco esta capacidad institucional porque eso no es mi día para otro y entiendo las prevenciones y entiendo que sea difícil por supuesto es un reto gigante pero de nuevo siempre hay la oportunidad de crear alianzas y dado que estamos en un diálogo defensorial el ministerio público tiene presencia en todos los municipios del país todos sin excepción y de la mano con universidades o otras organizaciones de sociedad civil sí creo que es momento de empezar a ponerle el acelerador desde el punto de vista local hay muchos trámites que con el solo hecho de impulsar tendríamos unas mejores oportunidades de ejecución y mayor presencia en el territorio por lo menos para que el habitante rural perciba que el Estado está haciendo presencia lo segundo es que insisto en la necesidad de crear herramientas de solución de conflictos Colombia no sabe nosotros no sabemos hablar del conflicto pacíficamente ni sabemos resolverlo y cuando estamos haciendo un ejercicio de acceso a tierras terminamos los ejercicios pasados que hay muchísimos y hay muchas experiencias de las cuales aprender y tomar enseñanzas terminamos hablando de de mil otras cosas salvo del conflicto que es preciso resolver y en eso creo que también las experiencias comunitarias y también internacionales hay mucha capacidad para resolver conflictos porque a las comunidades rurales les ha tocado resolver conflictos toda la vida solas o con actores armados o no armados entonces también pasa por el hecho de empezar a entender de manera descentralizada que es justicia que es administración de la justicia más allá de un despacho judicial donde yo presento una demanda y uno le dice nada a una habitante plural ni tiene nada que ver con la realidad y si es muy importante que haya un grupo institucional es uno que le convenga solamente a la agencia de tierra sino al ministerio del interior y al ministerio de justicia que se pongan la tarea de ver cuáles son esas experiencias de resolución de conflictos con prácticas comunitarias cómo resuelven los grupos interrúnticos porque lo hacen muchas veces todos los días los conflictos menores y otros menos un poco más intensos y empezar a generar experiencias sobre eso propositivamente dos y tres no puedo dejar pasar la pregunta sobre el tema de los bandidos y en eso coincido con Carlos en el sentido de que el ministerio según entiendo quien ha elaborado el proyecto de ley manda un mensaje muy complicado sobre la relevancia que tiene la política de acceso a tierras en el país yo no estoy de acuerdo con Luis Alejandro ni con Carlos en que el 902 haya cambiado un modelo de acceso a tierras para nada el modelo de acceso a tierras cambió con la ley 160 que pasa de la reforma agraria de la ley 135 a un enfoque de mercado está escrito ahí en la ley 160 el discurso de la ley 160 del campesino es hermoso pero las herramientas de implementación son por decirlo menos muy pobres y la evidencia muestra que eso es así pero donde sí estoy de acuerdo es que el proyecto que radicó el ministerio de agricultura lanza un ensayo muy complicado políticamente hablando sobre el hecho de que la distribución de la propiedad no es un tema relevante más en Colombia los barrios realmente son la última fuente de acceso a tierras que medianamente puede contribuir a un mayor acceso y ese mensaje político realmente nos deja un poco mal parados en el escenario finalmente quisiera anotar un comentario sobre lo que Carlos acaba de mencionar sobre el coeficiente de Gini y también tiene que ver con una posición cultural de nosotros como colombianos históricamente se han asignado más de 19 millones de hectáreas de bandidos y eso no ha sentido de nada para reducir el coeficiente de Gini entonces no creo que la solución al problema de la concentración de la tierra esté en una política de acceso a tierras porque en la medida en que entreguemos tierra y entreguemos tierra pues se van a seguir reproduciendo los mecanismos de mercado que no son suficientes para realmente de un lado proteger a los más vulnerables del mercado que podrían entenderse como una falla del mercado pero del otro lado también como a visitantes lugares asumir la responsabilidad lo que implica sobrevivir en un escenario de mercado por supuesto que hay la carga más no siempre la de tener el Estado en zonas abandonadas donde no hay presencia donde muchas veces en el conflicto armado pues dificulta la sobrevivencia en condiciones de mercado libre luis las preguntas que me han hecho llegar a estar con el papel de las medidas ciudadanas para ejercer el derecho de los campesinos y los mecanismos efectivos para la protección de los derechos campesinos así que un buen grado si se puede por favor bueno pues entre otras cosas gracias al público por mencionar lo que está dentro de lo que quería precisamente referirme ahora cuando cuando hablamos del tema de acceso a tierras pues uno tiene que ver si realmente se está accediendo o no la propiedad como como está no lo dice la no lo dice CIMA no lo dice el usuario dicen estudios de todas las universidades del país y del mundo la propiedad de la tierra en Colombia se sigue concentrando y entonces dice uno de cuál acceso estamos hablando pero cuando nos presentan decisiones administrativas a través de leyes de legislativas pero de proyectos como en el caso del 902 a los que uno le dice oiga pero por qué no nos sentamos y conversamos antes de que despida y ahí empiezo a tocar el tema de la realidad no lo están haciendo bien no lo están haciendo mal eso tiene que ir mucho más allá la realidad es una forma de las distintas de participación ciudadana que hay en este país por lo menos las que están reguladas y uno le dice al estado antes de producir las normas no se teme resulta que coincido al 100% tocar el gobierno colombiano en sus diferentes épocas entiende que la consultación de piezas en Colombia lo hace es por los grandes delitos de la producción pero cuando los campesinos nos pronunciamos entonces se dice no es que con ustedes no estamos obligados a solo tocar el caso de las consultas previas nos obliga con indígenas nos obliga con las comunidades pero con campesinos no y entonces por eso el decreto no había el proyecto de ley 900 03 ni lo socializó el gobierno ni lo socializó el senado y entonces ni los campesinos de este modo de edad pero ahí tajantemente están dándole un golpe fuerte a un derecho que sí creo que tenemos ¿sí? algo que haga parte de ese listado de los que están aburriendo que es el derecho a la participación a poder opinar y pronunciar sobre los temas que afectan los intereses y eso no está siendo un aspecto para que hablimos de derechos y entonces cuando nosotros decimos el Estado debe hacer presencia en la región y así porque allá es donde el centro de la presencia no está aquí en Bogotá ahí está esa allá y allá es donde hay que recoger las vivencias de cada una de las comunidades y esto es distinto en la costa en el arqueplano o en la llanura y para irnos al tema de baldíos pues alguna vez digamos o el Estado va a seguir persistiendo en la idea de entregar baldíos el tema no es entregar tierras no es cuántas tierras entrego es a quién se las entrega ¿sí? no es a quién no es cuántas entrego sino a quién vamos a insistir en que entonces entregamos los baldíos a las hirves vamos a insistir en que entregamos los baldíos a las zonas de desarrollo empresarial mientras tanto las zonas de economía campesina las zonas productoras de alimentos tienen todos los obstáculos que los campesinos eso es una realidad que no podemos ocultar y el decreto este el proyecto de ley 03 en materia de baldíos siquiera gravísimo menos mal creo que funcionó la estrategia yo entiendo que fue parte movida también por el mismo gobierno dejar que se hundiera que se archivara y afortunadamente eso ocurrió porque es que ahí tenía cosas gravísimas pretender en las derogatorias algo que casi nadie lo dice sacar de ella al ministerio público prohibirle a la procuraduría que intervenga para realizar la adjudicación la titulación de un baldíos eso es gravísimo eso es gravísimo es decir lo queremos manejar nosotros solos desde el Estado y eso no puede ser así que la mejor veeduría son las comunidades organizadas no necesitamos constituir una veeduría al mandato de la ley de veedurías no la veeduría comienza desde antes de hacerse las cosas para que se cauce y se formule y se construye muy bien con el Gracias.